Música 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 ¡Cabrón! ¡Ese aporte que se ve! Música ¿Qué pasó con todas esas tierras que había Marquito? Pues ya no te dije, loco Con culo que ese mierda se vuelve Montaán esas tierras Volvieron su... Volvió el pajarillo a su gaula Los de Fernando Antonio Volvieron a tener sus tierras de vuelta Hechos Como el bicho cabrón Música Música Ponen ejemplos Y de ahí se lleva más corrido Lo de México Trabajando aunque gana poco uno Sabiéndolo en cuidar Lo va para arriba Pero Te gana 20 pesos Ustedes de las 30 Así podrás trabajar Todas las dudas Serás que es muy trabajador Y que la madre No sabe trabajar El chiste no es trabajar El chiste es Saber trabajar Es todo Marquitos Hombre Chihuahua Eh Trátelo Y le masticas la Y es cierto lo que yo digo Fue en Aguilera Este a ti no sabe nadie Historia aquí en la villa Marquitos Aquí está No conoces la historia de tu pueblo Y quieres saber la historia de los demás Porque quieres saber Tú mismo Vuelve a tener la capital de conocer a vos Si no te conoces tú mismo No conoces nada Cámbaco El chiste fú Me encanta por el cabrón Oye ¿Por qué digo lo cierto? No 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 Que aprovechemos con el débil Claro ¡Que se pongan con un cabrón de su talla! Ya, Conrado A ver, loquitos, ¿y por qué se llama aquí Villa de Cosa? ¿Por qué se llama Villa de Cosa? Este hombre, si no sabe de qué Si no, no sabe de escultura, este hombre Preguntando lo más simple, ya A ver, a ver Hasta es que me aire, sinceramente Era de Miguel Muñoz Era un doctor En el patio grandote En la casa grande que le dicen Y en honor a él Se puso Villa de Cosa Y el doctor se llamaba José María Cosa Porque era un doctor Bueno, ¿por qué los que no estaban, güey? Bueno, los hacendados, ingrados Yo y otro chico era ingrado Por medio de que tú lo leas Dicen, eso es el menso Pero tú lo estás pesando Gramos por gramos Y es que eres Es que eres manso Tú no eres menso Exacto, así es Pero no pique lo que ocurre ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!